Hola, ¿qué tal? Muy buenas a 5 de marzo del 2014. Bienvenido al canal de Nicol Rostro y un fuerte abrazo a todos. Bien, un cocinero engaña a la televisión con recetas asquerosas, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto? Resulta que las navidades pasadas, según he podido ver en un vídeo en YouTube, las navidades pasadas, un cocinero fue hasta 5 programas de la televisión norteamericana haciéndose pasar, bueno, un cocinero, un falso cocinero, haciéndose pasar por un cocinero experto en ahorrar dinero y en, digamos, reciclar la comida del día de antes para hacer cosas con ella el día después, ¿no? Este hombre hacía recetas asquerosas y repugnantes, pero la curiosidad del tema es que todo el mundo se lo creía. Las televisiones, la gente, todo el mundo le pareció bien esa receta. ¿Cuál fue la sorpresa? Que esta semana este cocinero, bueno, esta gente que se dedicó a hacer esta broma con el cocinero en cabeza, pues le dijo que todo había sido una broma, que era todo un invento y que había sido una locura, ¿no? Pero la gente se lo creyó. La verdad es que para que veáis el poder mediático lo que puede llegar a hacer. O sea, si a ti te ponen una cosa y te dicen esto es así y tú lo ves y yo lo veo y todo, pues todo. No lo creemos, ¿no? Es como muy parecido al poder que tiene la televisión y los medios de comunicación, ¿no? Es decir que este hombre tiene un libro que se llama, atento al título, Leftovers, Reich, Macking and Winner of Last Night's Diner. No tengo ni puta idea de lo que quiere decir eso. Así que esta es la noticia curiosa. Para que veáis del vídeo que yo he visto en YouTube, abajo en la información del vídeo, fuente de noticias, os dejaré el vídeo de un show de este cocinero que hacía recetas tan asquerosas como mezclar a lo mejor helado con puré de patata. Salud. Salud. Salud.